La tripulación del buque científico Nautilus ha publicado un vídeo con su descubrimiento de una extraña criatura púrpura esférica que vive en el fondo marino no lejos de la costa de Los Ángeles. El Nautilus es un buque operado por el Ocean Exploration Trust creado por Robert Ballard con el objetivo de impulsar la investigación científica y tomar imágenes de un mundo submarino que la mayoría de gente nunca llega a ver. Recientemente el equipo ha investigado la zona tectónicamente activa frente a la costa de California en busca de organismos endémicos. Para realizar sus estudios operan dos vehículos submarinos operados a control remoto que controlan a bordo del Nautilus. Como se puede ver en el vídeo, la cámara a bordo del vehículo muestra imágenes de diferentes criaturas submarinas en su entorno, cuando de repente una pequeña esfera púrpura aparece a la vista justo por encima del fondo del océano. Es evidente que los investigadores no tienen idea de lo que es y comienzan a referirse a ella como una burbuja púrpura. Al acercarse descubren que la mancha es en realidad esférica y está salpicada de puntos blanquecinos. En este punto deciden capturarla con la manguera de succión, pero antes usan un láser para comprobar que encaja en el dispositivo. El resultado es que no mide más de 6 o 7 centímetros. En una actualización el equipo informó que la esfera se desdobló en dos lóbulos y sugiere que podría ser una nueva especie de nudibranquio, una especie de molusco. Se requiere más investigación para poder identificarla positivamente como una nueva especie.